Desde hace décadas, en el mundo científico, en el estudio de la prehistoria, se ha debatido en torno a un tema muy candente. ¿Fue el ser humano, fuimos nosotros los responsables de la extinción de la megafauna típica del pleistofeno? ¿O jugaron otros factores un papel clave en su desaparición, como por ejemplo los cambios climáticos y los cambios de ambientes derivados del final de las glaciaciones? A lo largo de todo el mundo, desde América hasta Australia, pasando como no por Eurasia y por África, estos grandes animales que dominaban los ecosistemas durante el pleistoceno, tanto en los periodos glaciares como en los interglaciares, desaparecieron, dejando una serie de vacíos ecológicos y transformando los ecosistemas para siempre. Hoy indagaremos en este tema, vamos a buscar las causas de la desaparición de esta megafauna, incluyendo el posible papel que podríamos haber jugado los humanos en ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesca Escó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de la desaparición de esta megafauna. Estos grandes animales ligados al pleistoceno, a esta época marcada por las glaciaciones, animales tan icónicos como el mamut lanudo, que al finalizar este periodo desaparecieron sin dejar rastro. Coincidiendo más o menos en el tiempo con la gran expansión de los humanos por todo el globo. Entonces vale la pena preguntarse, ¿cuál fue realmente la causa de la desaparición de estos animales? El pleistoceno es un periodo geológico que abarca desde hace unos 2,6 millones de años hasta hace aproximadamente 11.700 años, con el final de la última glaciación. El pleistoceno, como hemos visto ya en otras ocasiones, vamos a refrescarlo un poquito, se caracteriza, por un lado, por ser una época de alternancias climáticas muy fuertes con periodos de glaciación y periodos interglaciales. Periodos muy fríos y secos, que llamamos glaciaciones, y periodos no tan fríos, más bien más templados y húmedos que serían los estadios interglaciales. Durante este periodo, los ecosistemas estaban dominados por grandes mamíferos adaptados a estos entornos, como los famosos mamuts, los rinocerontes lanudos, o los megaterios. Sin embargo, con el final del pleistoceno y el inicio del holoceno, se produjeron muchos cambios. Las temperaturas aumentaron, entramos en un periodo interglacial, los paisajes empezaron a cambiar, y a medida que los glaciares retrocedían, y bosques y praderas sustituían a otros biomas como las tundras, que eran más habituales durante el pleistoceno, la disponibilidad de alimento para estos animales fue cambiando. Y esto afectó al equilibrio ecológico de muchos ecosistemas. Esta megafauna del pleistoceno, que se encuentra entre la fauna más característica del pasado, estaba compuesta por una diversidad impresionante de mamíferos. En América podíamos encontrar mastodontes, griptodontes o megaterios, estos perezosos gigantes. En Eurasia, por ejemplo, eran muy característicos los rinocerontes lanudos, los bisontes de estepa, los osos de las cavernas, el propio mamut lanudo. Australia iba un poco por libre, y es que este continente se había separado mucho antes en la historia geológica, y por lo tanto la evolución allí había ido por otros derroteros. Allí habitaban marsupiales gigantes como el diprotodon. Todas estas especies desempeñaban un papel crucial en sus ecosistemas, cumplían con su nicho ecológico, en equilibrio con la vegetación, con el resto de fauna, con el suelo, mientras trasfluía esta red trófica. Hasta que, por supuesto, esto empezó a cambiar. Una de las hipótesis más debatidas en torno a esta extinción de la megafauna es la hipótesis de la caza excesiva. Fue una teoría propuesta inicialmente por Paul Martin en la década de 1960 y sostiene que los humanos, al ir expandiéndose por el mundo, habrían ido cazando y sobreexplotando estas poblaciones de animales, hasta llevarlas a la extinción. La principal evidencia a favor de esta hipótesis no solo está en la evidencia arqueológica de caza de estos animales, que eso no conlleva que los extinguimos, pero sí que digamos que los cazábamos, nos los comíamos, pero la principal evidencia es la correlación, una fuerte correlación temporal entre la llegada de los humanos a cada uno de estos territorios y el declive de esta megafauna. En América, por ejemplo, los primeros pobladores se habla de que aproximadamente llegarían hace unos 15.000 años. Y desde este punto en adelante, en los milenios siguientes, toda la gran megafauna americana habría ido desapareciendo. Y sí, también allí tenemos evidencia de huesos con marcas de corte y con herramientas asociadas. Por lo tanto, sí, los cazaban, nos alimentábamos de esta megafauna. Pero también tenemos que recordar que correlación no implica causalidad, tenemos que ser muy metódicos. Y es así como otros investigadores, si bien reconocen que los cazábamos, argumentan que la caza por sí sola no puede explicar la desaparición de especies enteras, ya que estamos hablando de extinciones de una gran magnitud. En este sentido se han propuesto alternativas, como por ejemplo la hipótesis que postula que fue el propio cambio climático que ocurrió a finales del Pleistoceno o mejor dicho con la transición del Pleistoceno al Holoceno. Estas fluctuaciones ambientales alterarían el hábitat de esta megafauna y también contribuirían a su desaparición. Ante la menor disponibilidad de recursos, esta megafauna se iría refugiando en los lugares donde tenían acceso a su alimento habitual, que cada vez eran extensiones de terreno menores. Y por supuesto, está también la hipótesis del impacto combinado, que posiblemente sea la hipótesis ganadora, que sugiere que tanto los cambios climáticos, digamos que fueron arrinconando a esta megafauna y que la caza también contribuyó a su desaparición. De manera que estas dos causas, tanto la actividad humana como los cambios climáticos, actuarían en conjunto debilitando las poblaciones de estas especies. Total, en conclusión, por un lado tenemos la caza que realizaron los humanos de finales del Pleistoceno sobre esta megafauna, que la tenemos registrada, tenemos evidencia arqueológica y paleontológica de que cazábamos esos animales. También tenemos la correlación, parece ser que allá donde llegaban los humanos durante el Pleistoceno, esta megafauna empezaba a declinar. Pero por otro lado, también tenemos la evidencia de que justo a finales del Pleistoceno, en esta transición Pleistoceno-Holoceno, se produjeron grandes cambios climáticos que convirtieron el mundo del Pleistoceno, gobernado por glaciaciones, en el mundo del Holoceno. O sea, el mundo actual. Y fruto de este cambio extremo en los hábitats, el cambio en los ecosistemas y la disponibilidad de alimento, pudieron hacer que estas poblaciones se fueran arrinconando. Y entre la caza realizada por los grupos humanos y estos ecosistemas cambiantes, parece ser que fue el final de esta megafauna. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando una gran cantidad de contenido nuevo. Para no perderos detalle de todo lo que estamos preparando, os recuerdo, lo primero, si todavía no estabais suscritos al canal, suscribiros. En segundo lugar, hay un botón con una campanita. Podéis darle para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También recordaros que la Fundación Palarc está en redes sociales y podéis seguirnos allí para estar atentos tanto de la actualidad como de todos los contenidos que vamos subiendo. Y hablando de actualidad, os recomendamos que os paséis por nuestra página web donde encontraréis una gran cantidad de actualidad, una gran cantidad de artículos tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.